He calculado la verdad Como unos 18 Es casi como el NER Pero ya empezó Bueno, gracias por los comentarios Y empezamos el siguiente game El siguiente game de Big Fred Contra Lara, no he ganado contra Hatter Este creo que game tampoco le hemos visto No, yo creo que no hemos visto En San Pedro, en torneo Vamos a ver como le va a Lara con ese macho Yo sé que Rosalina es un macho que es traumático Para todos los de San Pedro De que todos tienen malas experiencias Con Rosalina desde Ucigalpa Lara no es la excepción Pero vamos a ver que dicen los dioses del río En esta ocasión, como así Vemos ahí a Big Fred Haciendo bastante porcentaje temprano En esta stock Lara tal vez tardándose un poco en adaptarse Ya sabemos que no pasa jugando contra Rosalina Mucho, Rosalina si pasa jugando Contra Snake the Robot Y fíjate que una cosa interesante Es que Lara juega un poco en Snake Más parecido a Robot de lo que Yuka lo juega Porque Yuka lo juega más a jugar granadas Atrás, neutral paciente Lara es más agresivo con dash attacks Neutral layers y todo eso Así que tal vez Por eso le va a ir mejor a Big Fred Porque ya tiene un macho Que lo tiene familiarizado Algo que no sé Yo pensé que Lara le iba a tirar a Ike Honestamente Me da la impresión que era un macho mejor Creo que el juego de proyectiles Se ve nerfiado demasiado Snake con Rosalina Pero vamos a ver Lara Y algo pensó Yo recuerdo haber hecho la consulta Y dijo que no estaba seguro aún Entonces vamos a ver Que estaba pensando Lara Para haber decidido tirar Snake Cuidado ahí Esas interacciones con Luma Uy El cipher de Snake Salva a Lara por los pelos Logra regresar El Luma haciéndole daño ahí Con rayitos de estrella De Jab Jab Vemos a Lara con bastante daño Rosalina aún no ha logrado Hacerle mucho daño Mantiene la distancia Vemos el spacing que tiene Rosalina Con el Luma El Luma está haciéndole Que se mantenga lejos Lara buscando castigarle Luma Ahorita que quedó sin el Luma Es cuando Lara tiene que buscar Hacerle un punish El problema es que hacerle Skirting a Rosalina Es bastante complicado Y una vez recupera Luma Cuidado ahí Hace un buen dodge Y un down smash Buen spot dodge ahí Con ese backer Que no lo dejó En frames negativos Logró hacer ese spot dodge Y logra castigar Bien con ese tilt Y Lara responde Matando temprano El 118% murió Y sin rage Aquí podemos ver Un poco como Rosalina No es tan pesada Cuidado con ese upperc De Rosalina También tiene bastante knockback Vemos que estuvo cerca De Mori Y es que eso de joint De attacks Que tiene por Luma Que te hace el upperc Y no te lo pega Donde vos pensabas Sino que Luma Extiende el rango Y Lara tiene que tener Bastante cuidado Porque a los snakes Les encanta ir alto Con el cypher Y pues ya podemos ver Que el upperc De Rosalina Y a la rueda Le encanta que los snakes Hagan eso Como Palutena A mi me encanta Como Palutena A mi me encanta Que hagan lo mismo Y pues Rosalina No es el mismo upperc Pero si es bastante fuerte En esa situación Y eso que la airspeed También de snake Ahí Creo que lo dejan Si no es complicada Cuando lo agarran Arriba Afuera del stage Cuidado ahí Casi hace Pineapple Como dicen De abajo del stage Lara tiene una leve Ventaja Pero creo que Lara Está agarrando Un mejor ritmo Ahorita Creo que la Tiene que hacer Un poco más paciente Con las granadas Aquí según Nuestro amigo Enqueileo De Honduras Dante Y fíjate Que estoy viendo Que Estoy viendo Ahorita Que nuestro O sea Fíjate Que es un buen Comentario De parte de Dante Ahí Porque si es cierto Que las está tomando Muy temprano Entonces a ella Le da tiempo Para tirarlas Si las cocinara Más Y dejara Que estuvieran Más cerca De que solo Faltara un segundo No le daría Tiempo de hacer eso Dejante comentario Puede ser Que sea la diferencia El tener Un poco más De paciencia Vamos a ver Que pasa Lo tiene Con bastante daño Lo tiene off stage Cuidado Lara Con el recovery Ahí con el cypher Buscando Regresar safe Contra Rosalina Que es buena Haciendo esos Sharking Desde abajo Hacia arriba Vemos como El Luma Le hace daño Desde lejos Y Rosalina Sin ponerse En una condición Complicada Cuidado ahí Bien Lara Vemos el Luma Que casi lo golpea Por la espalda A pesar de que Rosalina Estaba hacia la derecha El Luma Estaba a la izquierda De Lara Pero con el C4 Ya le mató a Luma Vamos a ver si Lara Logra aprovechar Buscando hacer un extra Uy Desde abajo Desde abajo Eso fue robo Deshonesto Esa Rosalina Esa kill Ya la hemos visto En algunas ocasiones Que cosa más injusta Esa kill Desde abajo Del stage Pero bueno Tiene las herramientas Que la use Bien Lara Con ese C4 Leído Rosalina No lo vio venir No, no Definitivamente Y Rosalina Buena opción La que tomó Debajo del stage Para quitar ese stock Reconociendo Que puede pegarle Debajo del stock Bastante bien jugado De parte de Big Fred Pero logramos ver Que Lara Responde rápido Explotando ese C4 En el momento indicado Logra quitar el stock Y ahorita estamos En la última stock De este primer game De este set Que pinta ser un set Bastante interesante Y explosivo Vamos Vemos que Lara Está buscando Dar la impresión Al menos De que hacerle daño A Luma Aunque no le haga daño A Rosalina Buscando Dejarle El disadvantage A Rosalina Claro Rosalina va a jugar Alrededor de ello Buscando esta liar Vemos como Tiene cubierto La mitad del stage Hacia adelante Con Luma Y Lara Está a la otra orilla Y Rosalina Está completamente Safe de Lara Eso es lo complicado De jugar con Ese tipo de personajes Y que bien Y que bien como Está jugando Lara Porque está reconociendo Que tiene que dejarle El stage Reconoce que tiene que Dejarle el stage Porque así de fuerte Es ese disjoint Que está haciendo Con el Luma Le conviene perder terreno Y buscar hacer daño A Luma Que buscar pelear Por el centro En el stage Porque ya vemos Que para Rosalina Es bien fácil Bien Eso es lo que Estaba diciendo Dante Dejar que tenga La granada Más tiempo Para que ella le reviente Cuando ella la agarra Y cuidado Con esta situación De parte De Rosalina Pero logra regresar A la mitad del stage Consiguiendo el stage control Que tanto Que tanto ha tenido En este set O en este juego Por lo menos El snake de Lara Dando unos buenos BB versus ahí Tratando de controlar El stage en el centro Pero pues Rosalina También cómoda Regalando el stage control Con tal de no perder Porcentaje Bien Lara con un dash Está buscando Cuidado con esas opciones Bien Le logra matar el Luma Uy cuidado Ahí le hace un ground Será que el Ruiz Uy no lo logra todavía Con ese ground Sigue vivo todavía Está buscando Atacar desde arriba Cuidado Lara bien Cubriéndose con Con ese falling Nikita creo que fue Que cayó Un buen mixo Para cubrirse Cuidado el Luma Quedaban 30 segundos En el reloj Estuvo de infarto Ese game Si Wow Buena 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 partida De parte de ambos jugadores Big Fred Sale victorioso Al final Con su super paciencia Reconociendo Que tiene que salir Del stage control O sea Ahí en vez de estar En la mitad Y dejando a Luma Al otro lado Se fue completamente Para atrás Dejó a Luma En el centro Y Lara pues Siento yo Que se le olvidó El game plan Que estaba teniendo Y trató de entrar Y pues Luma Rosalina Y Rosalina Ni siquiera Estaba en peligro Luma Es lo que pasa Ella puede mantenerse segura Tiene al Cyberman De ella Y haciendo daño En frente Sí Definitivamente Vemos aquí Una situación Que bueno Honestamente Lara jugó Bastante bien ¿Verdad? O sea Ya sabemos El potencial Y lo fuerte Que es La Rosalina De Big Fred El bajo Amigo Ranger Creo que es el que ocupa ganancia Entonces aquí Estamos viendo Cómo está respondiendo Y cómo se está adaptando A esta potencia Que es la Rosalina De Big Fred Que ya sabemos Que es uno de los mejores Jugadores de Teu Por los momentos Bueno Nos vamos a Town and City Y parece que es el stage Que escogió Lara Pucha que gente más mal creada Que no pone Pokémon Stadium Se han perdido Se pierden los valores Se pierden los valores Yo por mí Es que perdió Perdió por el Pokémon Stadium Bueno No por el Pokémon Stadium Pero perdió en Pokémon Stadium Yo sé Yo sé Pero aún así O acuerda el caballero Volvemos a jugar ahí Claro que sí Amigo Claro que sí Siempre Siempre en Pokémon Stadium Y estuvo Y estuvo Bueno Buscando entrar Big Fred Haciéndole daño a Lara Ya lo tiene en 77 Aquí quiero que la mecánica Es diferente Por la posición de la plataforma Creo que la posición de la plataforma Le favorece a Lara En cuanto a poder buscar No solo cambiar en una orilla Sino cambiar desde la plataforma Desde arriba hacia abajo I have the high ground And aquí Buscando Lara Entra a pie Con ese parro Ahora va a hacerle daño Lo dejan y Samate Vemos el Luma Metiéndole presión Lara Lara se va con odio Lara ¿Qué estás haciendo? Esponja en lo que existe Lo que existe Esponja Lara dijo Ese estúpido Luma Va a morir Y se fue a usted Y se olvidó Rosalina Casi muere Vemos que quedó un día Cuidado Cuidado Lara 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 crochea Ve la muerte a los ojos Pero aún no le tocaba ¿Qué siento? Que Lara un poco desesperado Ahí por deshacerse Luma Sí Y que le quitó Es porque fue una buena parry De parte de Lara Pudo haber sido una buena conversión Pero la Luma Lo detuvo Y pues Perdió el control Por tratar de matar La otra Bien Buscando hacer el extra Con los ojos Con el mortero Ah Cargado ese ataque Sin embargo Tienen buen daño Ya creo que ya está En un porcentaje de un grab Buscando hacer daño Vemos siempre El Luma Buscando Rosalina Agarrando la granada Neutralizando bastante El neutral de Lara Aún Lara no ha encontrado El Haxor Correcto Vemos que El problema Que es quedar Entre Luma Y Rosalina Es que te cometa Buscaba atacar a Rosalina Y Luma Te está golpeando Además ahí por ejemplo De estar en Dizalvanta Es que era mejor posicionado Big Fred Después de interacción Con el Luma Cuidado Ahí no logra Lara Capitalizar A su dash attack Logra golpear A Luma No logra todavía Matar Rosalina Que tiene 170% No ha logrado conectarle Ya más bien Ya lo tiene más bien A él casi Que en Kill% Por el Rey Cuidado Bueno Ya de parte de Big Fred Porque cubre ese spot 2 Bien Lara Con el dash attack No logra todavía Matarla Aún queda ahí Bien cargando el ataque De Rosalina Ya con ese grab Probablemente pierde el stock Y el maceo Para cuando Lara Bien con el dash attack Le metió bastante daño Rosalina Esta ventaja Va a estar complicada De recuperarla En el stage Y ahorita Vemos la Rosalina De Big Fred Con una de estas Ventajas Bastante considerable Cuidado Ahí Lara Puede perderla Stock No temprano Pues ya está El ciento setenta por ciento Pero Técnico Cargo No Lo va a destruir El cypher Y ya tiene un stock Completa de ventaja Lara Las cosas están Cuesta arriba Para el snake Tigreado Sí Pero ahorita Vemos un diferente Big Fred Está jugando Bastante más consistente Y vemos Alara también Un poco más frustrado Parece Por lo que veo Siento que entiende Lo que tiene que hacer Con Luma Pero no lo está Ajudando bien O sea Sabe que tiene que Deshacerse de él Pero Está bien complicado Deshacerse de Luma Y le está Quitando demasiado ¿Y qué está pasando? Bueno Parece que a Lara Se le arruinó el DI Lo puso al revés Porque hizo DI Para seguirse comiendo El combo ¿Qué pasa? No sabemos Ni él sabe Creo que Lara En este momento Tiene daño psicológico Hecho ya Tantas interacciones Con Luma Seguramente Que le dejaron Una conclusión No Ahorita estamos viendo Un dominio Bastante fuerte De parte De uno de los mejores Jugadores De Tegucigalpa Aquí En este Summit 3 De Honduras Uy Cuidado Eso fue todo Para Lara En un game Que Lara se dio Muy mal Realmente no sé Qué pasó Lara dejó de jugar Lo que estaba haciendo El game anterior Entró diferente Tuvo un arranque De cólera Contra el Luma Incluso Que lo dejó Un disasvanta Se comió un ponis Botó un asvanta No sé Qué le pasó Fíjate que honestamente Siento que Ese momento Destruyó a Lara Mentalmente Porque siento yo Que él sintió Como que sí Que él sintió Como que sí Hizo un buen parry Y logró castigar bien Lo logró mandar Offstage Y dijo Este es mi momento Para sacar una ventaja Luego Luma Se lo quitó Y dijo No No Voy por ti Estúpida ventaja No puede ser Y fue con todo Perdió todo ese Control Perdió todo el acante Y desde ahí Se dio vuelta Completamente la partida Vimos un momentum shift Monumental A favor de Big Fred Y no pudo recuperar Esa partida Lara Muy bien jugado De parte de Big Fred En todo ese juego Aquí Dante comenta Lo que yo comentaba Al inicio Que es el Dyke Será que vamos a ver El Dyke Será que la da Se va a morir Con el 9 de gano Puesto Y el Leotardo Te diría Adopuesto Y te irá Cambiar la estrategia Yo consideré El Dyke Pero pienso Que tal vez Sus ataques Son muy lentos Como para matar A Luma Rápido Como que sus Aéreos Lo dejan Como un grido A menos que Solamente Tiren Y el baño A lo mismo No es como que Tiene aéreos Rápido Wonderwin Bueno Supongo que si La verdad No realmente Que está complicado Es que ese macho De Rosalina Si tan solo Tienes que jugarlo Bastante Para entenderle Si creo que si Y creo que Lara Aún no llegó A hacerle A descifrarle Como hacerla De la granada Lo que nosotros Mencionábamos El Kuk la granada Es un poco más Para que el juego De Big Fred De agarrar la granada Le juegue en contra Parece que Lara No ha logrado llegar a eso Tiene que preparar Más esas granadas Pero si Que lo juego Un poco complicado Big Fred definitivamente Que está jugando Bastante bien Ahorita Se está viendo Bastante bien En esta run Para Big Fred Ahorita Si logra solidificar Este 3-0 Que podría Llevarse Contra Lara Si mantiene Su presión En este juego Lara se golpeó A sí mismo Con esa C4 Tiene 46 de daño 53 Busca irse a Trace Con Rosalina Rosalina en el aire Le hace bastante daño Ya recuperó El Luma Buscando Conectar la granada Bien ahí Logró hacer que Rosalina se comiera Una de las granadas Bien Rosalina Haciendo el ataque Con los aéreos Offer Buscando pegar un backer Buscando Lara Hacer daño Con la granada De a poquito Aquí de nuevo Lo mismo Tiró la granada Rosalina solo La agarró La tuve Y la devolvió Devuelve a hacer daño Con una misma granada De él De nuevo Es correcto Dejando el C4 En midstage Logra buscar Uy Buscando hacer el 2 frame No funcionó Está buscando recuperar Parte del C4 Cuidado ahí Uy Logra hacerle un punish Con ustedes Tiene cerca el Luma Uy No lo logra aún No logra capitalizar Bien con ese backer Buen daño ahí Buscando entrar con la Nikita Es el Luma Haciéndole daño Con esas estrellitas Le quita una posible Oportunidades guarding A Lara Cuidado con el Luma Cargado Eso de que va cargando Ese Luma En el aire Que cosa más increíble Y ese Luma Le hace un daño Salvaje a Lara 180 Lo tiene a 6 Y le quita La primera stop Con el 3 de daño Para Big Fred Definitivamente Que ese Luma Es la historia De este juego Ahorita Como no solamente Edita que Lara Lo logre matar Sino que Que Lara Logre conectar Con Rosalina Sino que también Le logra Lo logra sacar Offstage Y pierde La stop Gracias a ese Luma Bien Bien Con esa Buena Lora Emparejar el game Si le fijaron Hubo un momento En el que él fue Vio que había oportunidad De matar a Luma Free Lo mató Y después se fue Donde Rosalina Esa creo que fue Una decisión Correcta Claro No perdió Tanto No perdió Tanto Y ahí pues Ya podemos ver Fred nuevamente Volviendo a solidificar Su ventaja Consiguiendo bastante Porcentaje Muy bien de parte De Fred Esperando El salto Cuidado Bastante bien Lo va siguiendo Logra reaccionar bien Hace ese upper Y le quita la stop En 100% Algo bastante mal Logró castigarlo Feo ahí Esa interacción Arriba de Rosalina Habíamos dicho Que es bien peligrosa Y ahí logró Pegarle con el upper Si Ya habíamos mencionado Lo peligrosísimo Que es estar arriba De Rosalina Por ese upper Que tiene Y pues Rosalina Big Fred Siendo el buen jugador Que es Logró castigarlo Instantáneamente Y le quitó Un stop Relativamente Comprano Podemos ver ahorita A Lara En 100% Un buen Buena paciencia De parte de Big Fred Esperando ese Lo consigue Hace un Fsmash Y ahorita Logra hacer un upper También leyéndose Leyendo ese Mucho cuidado Lara Haciendo esos Air Dodges Ya Big Fred Está reconociendo Que está un poco Contra la pared Lara Y entonces Está haciendo Esas opciones Bien, bien pacientes Bueno Eso es todo Para Lara En este set Se murió Con las botas puestas No hubo cambio Lara no logró Descifrar Cómo jugarle a Big Fred Big Fred Ya en Game 2 y 3 Fue una aplanadora Muy buen gane Para Big Fred Lara Pasa a la loser bracket Fíjate que Estoy Bastante No sé Qué pensar Sobre el juego De Lara O sea Siento que Sí se Obviamente Un excelente jugador Demostró dominancia Pero sí siento que Lara Unos breves comentarios Aquí a los que jugaron Bueno aquí vamos a tener A Big Fred Y a Lara Queremos escuchar Ese odio contra Luma Lara por favor La odio Contanos un poco Todos tenemos una pregunta Espérate Todos tenemos una pregunta aquí ¿Qué pensaste o qué estaba pasando por tu mente Cuando te fuiste a seguir por Luma Hasta offstage Por favor explícanos Mis input Mis input Con eso te daba Hasta le quería hacer Spike Con mis input Es que fuiste Dash attack Dash attack A Spike Adelante opina Que tuviste que haber jugado Con la granada Dándole tiempo Que explote Y tirársela Cuando está a punto De explotar ¿Por qué? Porque la absorbe Por a Rosa Cuando hace el down Y le da un segundo Aunque esté cocinado Adelante opina